¡Gracias! Y ahora que me acuerdo Esa noche Esa noche Las estrellas No brillaban Brillabas tú En todo el universo Era tu voz La tierna melodía Que haciendo eco Te amo Repetía Esa noche Esa noche Cuatro grillos murmuraban Letra por letra Aquel mágico verso Éramos dos Y un sueño florecía Eran las dos Y en mi alma amanecía Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte a mi manera Y te diga la gente Lo que quieras Esa noche Esa noche Esa noche Las estrellas No brillaban Brillabas tú En todo el universo Era tu voz La tierna melodía No rayaba